Buenas tardes. Desde el 24 de junio que tuvimos una primera reunión en Bogotá en el plan de articulación nación-territorio, las regiones comprometidas también en este tema de seguridad para la territorialización de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Hemos sostenido luego particularmente con la región, porque en esa oportunidad dividimos el país en regiones, Chocó, Córdoba y Antioquia. Hemos tenido la segunda reunión de seguimiento. Lo que se pretende con esta metodología en la territorialización de la política de seguridad y defensa es definir acciones concretas para enfrentar la problemática de inseguridad en la región, definir compromisos que se asumen desde las entidades territoriales, pero también del gobierno nacional, e igualmente hacer un seguimiento permanente con reuniones periódicas. Ya tuvimos una el 11 de julio en la ciudad de Medellín, a la que asistió igualmente el gobernador Benítez y también estuvo el gobernador Palacios de Chocó. Esta segunda que hacemos en Montería y la tercera que vamos a hacer en el mes de noviembre en seguramente la ciudad de Quibdó, pero en todo caso en el departamento de Chocó. En estas reuniones de seguimiento lo que realizamos es una evaluación de las actividades cumplidas por las fuerzas, los compromisos que han venido asumiendo también particularmente los departamentos, como se ha avanzado en esta política de seguridad y encontramos, para citar el primer resultado que naturalmente nos complace y haciendo eco de palabras del gobernador Benítez en esta reunión de seguimiento, el satisfactorio balance que según su expresión se hacía desde la gobernación de Córdoba a esta forma de asumir de manera comprometida, integral, el tema de la seguridad, como para el departamento de Antioquia mirando solo en cuanto a homicidios, que es uno de los indicativos que se tienen, los indicadores principales que permiten tomar la temperatura al tema de seguridad, naturalmente, que también otras manifestaciones delictivas como los hurtos, pero principalmente en esto que está en torno a la protección de la vida, como en Antioquia ha habido una disminución de homicidios del 21% este año en comparación con el periodo, en el mismo periodo del año anterior, en Chocó de menos 33% y en Córdoba de menos 23%, pero además que esperamos que en Chocó este pueda ser el cuarto fin de semana sin homicidios. Generalmente, en Quibdó, los fines de semana tienen un mayor número de homicidios, pero ya llevamos tres fines de semana sin homicidios en Quibdó, esperamos pues que este sea el cuarto fin de semana. Dentro de lo que se trató en esta reunión de seguimiento hoy, evaluar cómo viene la actividad de parte de fuerza pública en contra de la minería ilegal. Saben que para el gobierno nacional y en la política de seguridad y defensa, uno de los compromisos que tiene el gobierno nacional, pero uno de los componentes fundamentales en esta política de seguridad y defensa para la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales, está la afectación sensible de las finanzas criminales. Y esa afectación sensible de las finanzas criminales en dos áreas particulares, el tema de la minería ilegal y el tema del narcotráfico. Se revisó el tema de minería ilegal, algo que se ha venido atendiendo en el departamento de Antioquia, en el municipio de Buriticá, un problema de minería ilegal, y cómo se ha venido avanzando en un proceso de caracterización de estos mineros para lograr la intervención efectiva sobre esa minería en Buriticá, de manera que pueda ser un plan concertado, un programa desarrollado con prudencia, que logre el cometido final de acabar con la minería ilegal en este municipio. En el mismo tema, cómo venimos avanzando en unas mesas técnicas que han asumido la revisión de la legislación, particularmente respecto de la importación, adquisición, transporte y ubicación de la maquinaria amarilla, controles que tienen utilizados en esta minería ilegal, controles que tienen que ser ejercidos por el gobierno, entonces, de algunas modificaciones normativas que van a permitir ejercer un verdadero control sobre esta maquinaria. Un tema importante que revisamos siempre, un elemento de todas las evaluaciones de seguridad, como son también de todos los consejos de seguridad, está relacionado con el pie de fuerza. Pero para poder incrementar el pie de fuerza, necesitamos, en todo caso, lograr una mayor incorporación de jóvenes a la fuerza pública. Revisamos cómo viene avanzando este proceso de incorporación. Definimos con gobernadores, con los tres departamentos, la necesidad, importancia y puesta en marcha, como ha ocurrido, nos informaba el gobernador de Antioquia. Campañas públicas en Antioquia lo han hecho a través de su canal público de televisión, Teleantioquia. Campañas públicas de invitación a los jóvenes a incorporarse a las fuerzas militares y de policía, que, en este proceso de incorporación, esperamos que se logre, para el cuarto contingente del mes de noviembre, se logren colmar los cupos requeridos para tener una fuerza pública más robusta, que permita la presencia en todo el territorio. Y que, entonces, en esas campañas que, además, también, igualmente, yo invito a los jóvenes a que se vinculen en la prestación de este servicio al país, a sus conciudadanos, en esta dirección, digo, de qué manera nosotros, desde el Gobierno Nacional, hemos tratado de generar las mejores condiciones de vida para quienes se vinculen a la fuerza pública, no solo como profesionales, sino también en el servicio militar obligatorio. El incremento en la bonificación, que estaba establecida en un 30% del salario mínimo, el incremento al 50%, para lo que ya están las partidas presupuestales a disposición, ya está para iniciarse, estamos para la firma del decreto que dispone ese incremento, pero, además, un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República que nos permita incrementar la bonificación hasta un salario mínimo legal mensual. También con los programas de educación, salud, vivienda, toda la política de bienestar para fuerza pública que se viene desarrollando, puesta en ejecución desde el Gobierno Nacional. Y en ese mismo sentido, de la presencia de fuerza pública, dos anuncios especiales. De un lado, tanto para Antioquia, pero como que también tiene que extenderse a toda la región cafetera, el plan cosecha que supone una mayor vigilancia, un mayor control de la fuerza pública en toda la zona cafetera y respecto de Antioquia, particularmente en el suroeste. Pero igualmente se ha anunciado que para el Departamento de Antioquia, a partir del mes de octubre se incorporan 300 nuevos policías a la metropolitana del Valle de Aburrá, 100 en el Departamento de Antioquia, en el Departamento de Policía de Antioquia, 50 para el Chocó, 40 que irán al Departamento de Policía de Urabá. Se tiene para el fortalecimiento del gaula policial en Córdoba. Están en proceso de capacitación, de preparación, que es una preparación realmente muy especial de los integrantes del gaula para fortalecer también el gaula en el Departamento de Córdoba, que supone una mayor capacidad para enfrentar los temas de extorsión. Hemos, respecto de hacinamientos en estaciones de policía, una preocupación no sólo de los señores gobernadores de estos tres departamentos, sino que es una preocupación nacional. La necesidad de que las personas privadas de libertad en estaciones de policía puedan ser ingresadas a los centros carcelarios a cargo del INPEC, lo que siempre hemos venido compartiendo y haciendo además, esta, digamos, reclamo en la necesidad de que la fuerza pública, particularmente la Policía Nacional, no tenga en sus estaciones de policía o por lo menos no tenga bajo su cargo de vigilancia de estas personas privadas de libertad que distrae las capacidades de la Policía Nacional, que deben estar concentradas en la seguridad ciudadana a labores de custodia de las personas privadas de libertad en estas estaciones de policía. Entonces, ¿de qué forma? Y estuvo la participación también el director de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Se van ampliando cupos carcelarios para lograr traslados de estas personas privadas de libertad en estaciones de policía hacia los centros carcelarios o en algo que viene diseñando el Ministro de Justicia, Osuna, en cuanto a asumir el INPEC, la vigilancia aún en estaciones de policía de las personas privadas de libertad, pero en todo caso, liberar a los hombres y mujeres de policía nacional de esa responsabilidad para que se ocupen de los temas para los que además fueron capacitados, para los que están integrados. Respecto de migración, igualmente se hizo revisión de los planes que adelantan tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares, un tema que afecta especialmente en el norte de Antioquia, el Urabá antioqueño, pero también el chocuano. Las acciones que se dirigen contra quienes tienen en la migración un negocio ilícito. Cómo se están desarrollando mesas técnicas regionales, pero también una mesa nacional para enfrentar este grave problema de la migración ilícita, más bien del negocio que organizaciones armadas y legales inclusive vienen realizando precisamente con personas necesitadas que están buscando salida hacia otros países, particularmente lo que ocurre a través del tapón del Darién en la ida hacia Estados Unidos. Los resultados de la operación Efesto, que es una operación de fuerzas militares precisamente contra el clan del Golfo en la región del norte que toca en algo igualmente con el departamento de Córdoba, pero también el Urabá antioqueño desde la parte norte del departamento de Antioquia, lo mismo que el chocó. Un tema importante, dentro del plan de choque de la Policía Nacional que presentamos hace dos semanas tal vez en Bogotá, Seguridad 360, dentro del que un componente importante es hacer efectivas las órdenes de captura contra personas señaladas de graves delitos como homicidio o extorsión, también en hurtos. cómo se ha venido produciendo dentro de ese plan de choque resultados positivos que particularmente con esta estrategia del cartel de los más buscados se ha definido para Antioquia, Córdoba y Chocó que ha venido produciendo importantes resultados. Podríamos ver, por ejemplo, cómo en Chocó se logró la captura de cinco personas que probablemente sean los responsables a través de la quema de buses en la vía Tadó-Pereira que conocimos a través de los medios de comunicación o lo que significó también la captura en Antioquia, en el oriente antioqueño de alias Camilo el pasado 23 de julio dentro de todo este programa que viene desarrollando, el plan que viene desarrollando la fuerza pública la captura de Camilo el máximo cabecilla de lo que se denomina el clan de oriente y cómo la captura de varios integrantes de este clan de oriente empezando por su cabecilla ha permitido generar espacios de tranquilidad en el oriente antioqueño. Esto es, pues, a grandes rasgos lo que evaluamos el día de hoy y que continuamos en las interrelaciones que desde el Ministerio de Defensa con la Policía Nacional con las Fuerzas Militares con cada una de las gobernaciones para la revisión en cada uno de estos tres departamentos tratamos hoy y que volveremos a revisar, insisto, en el mes de noviembre en el departamento del Chocó. Cuando ya el Ministro planteó en términos generales gran parte del objetivo de esta segunda jornada de seguimiento al plan de territorialización de la política de seguridad, defensa y convivencia, es importante manifestar que el espíritu de esta acción lo que busca es plantear la problematización desde la perspectiva de cada territorio pero articular esfuerzos desde el punto de vista regional sincronizados con el nivel central para apuntar desde la institucionalidad todos los esfuerzos necesarios para controlar positivamente el territorio. Argumentamos los éxitos que desde la fuerza pública y en sincronización con todos los actores hemos logrado como él bien lo reseñó en materia de reducción de los homicidios como uno de los indicadores más evidentes de índices de seguridad o no. En el caso del departamento de Córdoba la reducción a fecha de corte de 31 de agosto en términos absolutos de menos 49 homicidios nos colocan en la región Caribe como el departamento que más reducción ministro como se corroboró ha tenido en este indicador y en contexto eso es resultado del plan de acción del plan de seguimiento de la articulación expresamos así como allí hay éxitos también las inquietudes en los temas relacionados en el aumento específicamente en el área metropolitana en las modalidades de hurto tanto al comercio como a las personas como a las residencias específicamente insisto en el área metropolitana donde pues habrá que redoblar esfuerzos para garantizar todo lo pertinente tanto a nivel de resultados favorables como vienen también en ascenso captura a aquellos que delinquen como para prevenir situaciones futuras expresamos además desde el departamento de córdoba la preocupación por la extorsión y más por el subregistro que hay en esta modalidad de delito muy frecuentada hoy por los actores ilegales en todo el departamento de córdoba por esa razón solicitamos y él lo expresó el fortalecimiento del gaula y se encuentra en formación en capacitación la asignación de más unidades con el propósito de poder abarcar más el territorio y tener mejores resultados como bien se expresó esto obedece a un mecanismo de formación que espera obtener los resultados en los próximos tres o cuatro meses de asignación de nuevas unidades en el mismo sentido expresamos con positivismo los resultados recientes en materia de minería ilegal en Ayapel hace pocos días vimos resultados favorables de la fuerza pública ministro en materia de control de esa minería ilegal es importante seguir fortaleciendo todo lo pertinente acabar con las rentas criminales el narcotráfico el microtráfico como amenazas bastante evidentes la próxima jornada se adelantará en Chocó como se expresó puesto que el fenómeno de la seguridad obedece a una acción de carácter regional el bandido no respeta fronteras y por eso estamos dándole la perspectiva desde esta óptica para poder ampliar el radio de acción y con el acompañamiento del nivel central fortalecer esa esa misión en el mismo sentido es importante relatar que se tienen en cuenta dentro de estas jornadas de seguimiento proyectos de inversión con impacto social como una manera de complementar también la política de seguridad aquí hicimos alusión a obras de gran impacto que Dios mediante y ojalá ministro públicamente hago nuevamente la invitación a que lleguemos al territorio a colocar la primera piedra en el puente de Marralú que es una obra importante que va a ayudar a la comunicación a disminuir los tiempos de comunicación y va a fortalecer la productividad y también la seguridad lo propio con el megacomando de Montelíbano que son obras de impacto integral que nos van a ayudar a seguir articulando esfuerzos a fortalecer la confianza y a garantizar la presencia en el territorio una vez más ministro muchas gracias siempre por su disposición y esperamos como se lo dije al final y aquí también finalizo con eso que nos ayude especialmente con la situación particular que tuvimos en Tierra Alta del secuestro del joven para poder resolver de fondo este hecho que rechazamos profundamente y esperamos que se esclarezca esta situación y que no vuelvan a suceder circunstancias similares a esta que nos duele y no compartimos en absoluto desde ninguna perspectiva yo quiero finalmente destacar dos hechos uno que tiene que ver con la gran operación y esto es de la importancia nacional con la gran operación que adelanta que está ya culminando las fuerzas militares particularmente el ejército nacional con el apoyo de la fuerza aeroespacial en el departamento del cauca municipio de argelia corregimiento el plateado un corregimiento que estuvo bajo el control casi absoluto del estado mayor central esa organización de las disidencias que relataba ahora solo observando la disposición de los campamentos que ya fueron ocupados por el ejército nacional las fortificaciones que tenía esta organización ilegal en ese corregimiento muestra la importancia el nivel de importancia que tenía o que tiene para esa organización ilegal sobre todo vinculada con el tráfico ilegal de drogas tener el control del plateado tener el control del cañón del micay significa tener el control del tránsito de cocaína de manera que el agradecimiento que he expresado públicamente el reconocimiento a las fuerzas militares al ejército nacional a la fuerza aeroespacial por esta acción que vamos además a replicar en otros territorios del país en el que hay semejantes situaciones porque el propósito es que las fuerzas militares y la policía nacional tengan el control legal efectivo de todo el territorio y de otro lado mencionarles pero le voy a dejar la palabra al gobernador benítez mencionarle que al concluir esta reunión de seguimiento el gobernador le ha hecho un reconocimiento a un cordobés que va a participar en un certamen internacional en alemania invictus que es una competición paralímpica miembros de fuerza pública y él será uno de los 20 representantes de colombia creo que es el único país de américa latina que va a hacerse presente que fue invitado a esta competición gobernador si efectivamente tenemos el orgullo de ser el único país latinoamericano y tener un cordobés dentro de los 20 que van a representar la bandera de colombia y la bandera de córdoba en cabeza de álvaro quien hará parte de esa jornada de juegos invictus en la ciudad de daceldorf en alemania desde el 7 al 17 de septiembre estarán compitiendo distintas modalidades de juegos como para atletas de alto rendimiento y esperamos que pueda llevar con orgullo y al mismo tiempo lograr una significativa figuración en nombre de nuestro país él es un veterano de guerra él es una de las personas que desde la fuerza pública prestó su vida al servicio de la defensa de nuestro territorio trabajando por nuestra fuerza pública y trabajando en nuestro departamento desafortunadamente fue víctima de las minas cumpliendo su misión pero Dios permitió que en su condición conservara su vida y hoy orgullosamente representara como un deportista y como presidente de la liga además llevar los colores de Córdoba y Colombia así que pues sé que Dios te va a bendecir y muchas gracias por ser uno de esos 20 seleccionados bueno muchas gracias ministro después de una pregunta en relación una pregunta en relación con